Está funcionando este Pong automatizado o creado automáticamente con Inteligencia Artificial Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Kemeni y hoy día te voy a mostrar AutoGPT, una forma de automatizar los procesos de usar OpenAI y Inteligencia Artificial para poder generar contenido, hacer búsquedas en Internet, crear código y hacer un montón de otras cosas más que te voy a dejar libre a tu imaginación. Acá ya estoy corriendo AutoGPT en un computador estoy streameando desde un segundo Mac al mío, donde estoy grabando esto y como puedes ver ahí está corriendo una terminal con el código a mano derecha te voy a mostrar un poco cómo construí esto, es un código que tú bajas de GitHub, es gratuito es open source y tiene algunas prestaciones bien interesantes y hace unos días compartí en mi LinkedIn un ejemplo de cómo estaba corriendo este código un POM que escribió automáticamente el AI a ver, lo voy a correr nuevamente para ver cómo estaba funcionando mientras tanto a mano izquierda está el chat open está AutoGPT instalando un comando para poder correr un código que debería ser una versión mejorada del programa que ya escribió esta fue la versión inicial el single player POM que voy a correr ahora vamos a ver cómo se comporta aquí está corriendo esta ventanita yo puedo mover la paleta la barra blanca con el teclado el juego no funciona exactamente como me esperaba el streaming se ve un poco más lento pero después voy a compartir el código para que juegues si lo quieres correr y ahí está funcionando este POM automatizado o creado automáticamente con inteligencia artificial ahora está tratando de instalar y escribir el código para un POM de dos jugadores no está 100% funcionando todavía está aquí haciendo algo dice ejecutando comando BIM para que lo veas ahí dice ejecutando en el directorio autoGPT workspace el POM game como dentro de este script y voy a practicar de vuelta y aquí me creó la carpeta acá POM game pero todavía el código no está siendo ejecutado ni grabado para poder usarlo voy a detener esto cancelarlo a ver que hizo entremedio no todavía no lo guarda pero te quiero mostrar cómo estoy creando esta automatización autoGPT lo voy a dejar en los links abajo es un repositorio de GitHub gratuito que han creado lo que hace es automatizar estos procesos de prompting y auto prompting entonces automáticamente genera una instrucción esa instrucción genera una nueva y llama al API genera una respuesta y está así sucesivamente llamando y contestándose a sí mismo entonces ahora lo voy a correr no en la modalidad continua sino que la modalidad plana o sea la modalidad normal en el fondo yo le tengo que ir dando instrucciones al autoGPT y voy a correr un modelo nuevo me dice dale un nombre voy a agrandar esto para que lo veas y le voy a poner a esto que venía un AI que escribe poemas y le voy a dar un rol que es ser el redactor poemas más rápido más rápido del universo y aquí va el gol 1 es escribir un poema de tres líneas gol 2 guardarlo en un txt generar 5 más entonces aquí muy a la similitud de lo que hemos hecho y de lo que has visto en chatGTP le estoy dando un prompt una instrucción que tiene un rol una personalidad y tres objetivos en este caso le voy a correr le voy a dar un par de enters y aquí va a empezar a correr dice thinking y está llamando al API está esperando una respuesta y debería empezar a guardarme aquí ya en mi computador estos archivos entonces está dice está haciendo un razonamiento dice voy a empezar porque es una tarea simple de escribir el poema en tres líneas guardarlo en un txt y generar cinco poemas más luego hice el plan usar gpt3 para generar cinco poemas guardarlos como texto y el primer guardar el primer poema y tengo un par de críticas a sí mismo que dice que en el fondo está dando identificar potenciales problemas y ahí va dice start agent partir y comenzar el trabajo de la gente y aquí abajo si le voy a la mano izquierda dice input y me está pidiendo que le diga que sí o que no le voy a decir que sí no perdón acá sí y entre enter y ahí va le di y enter y ahí va de nuevo está pensando dice y ya creó el primer response que dice the sun sets glow painting the sky with colors of ribbon it makes no sé qué y ahí va ralala vamos a ver dónde lo guarda dice append to file y acá va a crear o está queriendo crear el poema punto txt aquí le voy a decir que sí que tiene permiso para crear ese archivo y ahí va y aquí ha creado el archivo en mi computador entonces ahora vamos a ver qué hace con los próximos cinco que le pide y quisiera o sea ella me está preguntando va a generar cinco poemas más me está preguntando si lo puedo hacer claro que sí yes enter y ahí va a correr ahí creo el poema uno el poema dos el poema tres el poema cuatro y el cinco y en algún lado los tendré que haber guardado todavía está pensando y me está diciendo que va a concatenar los seis poemas entre un single string y los va a append to file o demás txt y es go y va encontró un error vamos a seguir intentándolo abrir poema txt read file ok si te doy permiso para hacer eso vamos a ver algo más me está preguntando no va a hacer nada dice plan revisar el archivo txt editar y generar nuevos poemas necesarios y me está pidiendo permiso para continuar con la ejecución a ver y ahora ha vuelto a write file me está preguntando si lo puedo hacer claro go ahead command write file return file written successfully y ahí están todos los poemas concatenados en un solo txt ahora como ya cumplió la tarea debería tratar de cerrar este proceso a ver veamos que está haciendo ahora está tratando de generar cinco más y parece que se quedó como en un loop en un bucle de generar poemas veamos que hace voy a bajar del archivo para cerrarlo y no estar abierto a ver vamos a cerrar esto entonces vamos a cerrar ese y va a volver a append nuevos cinco povos poemas vamos a ver que hace y ahora hay diez poemas sumo cinco más bueno no vamos a seguir con esto vamos a detener ahí detuvo este proceso y te quiero mostrar cómo instalar este sistema bastante simple realmente vamos a cerrar eso voy a ir a github y ¿por qué lo estoy haciendo en un segundo computador? eventualmente estos sistemas como está automatizado y le estoy dando control y estoy buscando darle control al AI sobre esta máquina eventualmente puede quedar algún generar algún problema entonces no quiero poner en problemas mi computador donde trabajo usualmente entonces tengo este segundo computador donde si algo pasa formateo y no hay gran problema siempre y cuando el AI no tome control y use mi máquina para destruir a toda la humanidad que no creo que pase pero voy a ir a el repositorio que se llama auto-gpt auto-gpt bueno vamos a copiar esto copio el link del archivo voy a abrir una terminal nueva voy a irme a un nuevo directorio y voy a decir le voy a pedir voy a clonar git clone y vamos a seguir aquí la instrucción de instalación que aparentemente solamente vamos a instalar los requerimientos mientras eso corre voy a editar los environment que me dice que es el segundo paso que está aquí en la instrucción dice configurar auto-gpt localizar el archivo environment .template sacarle el template y agregarle la llave de openAI del API key de chatgpt o de gpt mientras se instala eso vamos a ok me voy a ir aquí hacerlo un poco más fácil vamos a buscar el template y vamos a poner la llave de openAI acá listo ya le puse la llave la escondí por ahora vamos a renombrar este archivo sacándole el template del final listo y aquí ya terminó de instalar todo entonces ahora para correr solamente hay que decirle python auto-gpt y vamos a ver ahí está corriendo enter y vamos a tratar de hacer nuevamente el juego de pong usando esta receta que ya tengo preescrita le vamos a pedir que escriba y guarde quiero hacer todo esto de una write and save tarea 1 go 2 que lo guarde en el local en el en el directorio le vamos a poner pong directory para que sepa donde guardar vamos a pedirle que revise y gestione su propio código que lo chequee y que automáticamente al final lo corra una vez que haya terminado vamos a ver y aquí esto debería empezar a correr vamos a buscar acá la carpeta aquí para que vayamos monitoreando el resultado entonces en algún lado tiene que guardarnos el archivo pong se está buscando en google como crear un archivo de pong si puedes buscar y ahí hay un ejemplo google command return how to pong python step by step tutorial está leyendo un tutorial que encontró en google y dice instalar python en turtle module le voy a decir python 3 is already installed with pip3 para que se salta el paso de instalar python porque ya lo tengo install turtle me está pidiendo si te fijas acá ahora está instalando algo en mi computador se recuerda aquí lo que te decía de estar muy seguro de lo que estás haciendo porque quizás que es eso como lo está auto ejecutando puede quedar alguna en barra ahí va thinking evaluar código va a crear python 3 ven pon ahí instalar turtle le da ok que está haciendo go no tengo claro lo que quiera hacer pero no importa le doy el go y me está dando una recomendación evaluar return consider using requirement text for managing dependencies voy a usar requirement.text para manejar las dependencias bueno y plan crear requirement.text ok se fue en una se fue en la locura de crear un requirement y todavía no crea la carpeta ni los archivos pong así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahora instalar python follow the tutorial test the game ok pero ya tenemos python ya usar el tutorial si esto ya lo hiciste ahora que está haciendo echo import title ok pong.py en algún lado quiere grabar pong.py vamos vamos a buscar pong.py al parecer todavía no lo guarda vamos si vamos 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 ahora está agregando las paletas la pelota implementando el sistema colisión y un scoring system game exit condition ok parece que está haciendo el código más complejo ya ha ido haciendo más cosas vamos sí pero todavía no lo está guardando mmm y parece que se congeló a ver claro ahí está pero falló a ver no comando error le faltó un algo ok démosle de nuevo a ver qué quiere hacer un objeto json es inválido ok ahí está de nuevo vamos todavía no guarda el archivo le vamos y le vamos a dar una pausa esto y vamos a hacer continuos continuos le vamos a dar la instrucción de que haga todo de manera automática no quiero estar preguntando dándole ok cada vez y para eso vamos a usar run continuous y eso se hace aquí con el comando r auto aquí continuous eso esto tampoco está muy recomendado dado que si hay alguna error esto va a correr solo y va a empezar a llamar al API arriba y te va a costar te va a aumentar el costo de tus transacciones del API de OpenAI pero como esto es por la ciencia vamos y quiero continuar con la tarea que estaba haciendo anteriormente a ver que hace de manera automática ok se fue aquí de nuevo a clonar un repositorio ya bueno esa no es la única forma de usar un auto GPT existe también agent GPT que te voy a dejar el link y existe también la plataforma que se llama gotmode.space que también usan el API de OpenAI tienen una interfaz web que evidentemente hace todo el trabajo más simple pero no pueden conectarse a tu computador no pueden grabar archivos pero si los pueden generar entonces podemos hacer y aquí solo a modo para mostrarte y ver para que veas que esto también lo puedes hacer sin necesidad de programar mucho puedes pedirle cosas como recetas para pizza y exportarla en TXT y esto te va a dar algunas recomendaciones gotmode te da recomendaciones tú puedes agregar y de manera semi-automática va a ir a buscar a Google distinta información la va a procesar la va a analizar GPT y te la va a ir devolviendo en bite size o en pedacitos entonces aquí dice el comando y a Google argumento pizza recipes lo que estaba pensando lo mismo que veíamos en el ejemplo de la otra plataforma aprobar el plan aquí va a hacer el search de las pizza recipes using Google y encontré el resultado si te fijas acá me dice comando write to file lo mismo que estábamos viendo antes file save recipes ahora aquí tengo esta cajita no hay nada todavía pero al aprobar el plan va a guardar el archivo de recetas de pizza y esto lo puedes copiar o lo puedes descargar a tu escritorio entonces como puedes ver puedes hacer el camino difícil usando auto GPT en este caso yo no pude hacer correr el Pong tuve suerte la primera vez voy a seguir intentándolo quiero jugar un Pong contra el AI o por lo menos contra el software para ir en vivo con dos paletas no como en el demo donde solamente hay una pero también puedes usar herramientas como Godspeed Space para poder hacer también tus propios agentes que automatizan el proceso de usar inteligencia artificial espero que este video te haya gustado hazle like compártelo y nos vemos en un próximo video chao un próximo video Gracias. 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 Gracias.